Argentina avanza. Defensa, primer edificio militar sustentable del país. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, inauguró el predio de la Escuela Militar de Monte en Puerto Iguazú. La unidad del Ejército tiene más de 300 paneles solares que permiten reducir hasta un 70% la demanda de electricidad. Conectividad, entrega de tablets en Chaco. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, entregó 775 dispositivos del plan Conectando con Voz en la provincia. El objetivo es promover el acceso de los sectores vulnerables y reducir la brecha digital. Educación, Olimpíada Nacional de la Educación Técnico-Profesional. El ministro Jaime Persic entregó medallas a los estudiantes con mejor desempeño en cada especialidad. Además, otorgó fondos a las escuelas para reconocer el trabajo. Participaron las 24 jurisdicciones. Argentina avanza.